En tu palabra, Dios, estamos creyendo, Dios, que tu pueblo, redimido, en esta noche, Dios, nos vamos a gozar con Jesús, el Nazareno. Dele palmas a Dios, dele palmas a Dios, dele palmas a Dios, dele palmas a Dios, a mí, dele palmas a Dios, esa palma no es una para mí, es una para Dios, y yo creo que lo puede mejorar, es para Dios, es para Dios, a mí. Amén, gloria, gloria, gloria al que vive, gloria, gloria al que vive, amén. Así, hermanos, vamos a continuar, hermanos, con este servicio, y vamos a dejar, hermanos, le voy a pedir a mi hermana Iris Aldana, para que nos cante, hermanos, los signos del himnalo para la gloria del Señor Jesús. Dele palmas al Señor. Amén. Amén. Gloria a Jesús, que señores bendímenos, ahora le damos gracias a nuestro Dios, porque sabemos quien está con nosotros, gloria a Dios. Cuando crean que el Señor está con nosotros, gloria a Jesús. ¡Gracias por ver el video!